El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza el cela O malea sin bala O malea sin bala O malea sin bala O malea sin bala I have a reason to let you cry Let you cry I can't forget when you said goodbye My, 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 my I'm like a bird flying in the sky In the sky I see your heart telling me a lie My, my, my El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela Oh, my, my, my Oh, my, my Oh, my Oh, my Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Oh malea sin pala, oh matelano te zampar Oh malea sin pala, oh matelano te zampar